Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel y tengo el placer de introducir esta ponencia online sobre una pasión ante tecnología, el Deep Learning. Esta sesión está enmarcada dentro del programa Tecnalia Live, que es un programa que nace debido a la situación de excepcionalidad con el objetivo de tender puentes con todas esas personas y organizaciones que viven en nuestro ecosistema, el ecosistema de Tecnalia y en estos momentos de confinamiento y distancia social. Dentro del programa, Expertos de Tecnalia imparten una serie de seminarios web sobre las tendencias y oportunidades que se dan en diferentes ámbitos tecnológicos. Antes de seguir, quisiera aclarar que en caso de que sufriésemos algún problema técnico ajeno a Tecnalia, contactaremos de nuevo con los inscritos para fijar una nueva fecha, aunque esperamos que dicha situación no se produzca. Como decía antes, el seminario de hoy trata sobre Deep Learning o aprendizaje profundo. Es una tecnología que pertenece a la familia de la inteligencia artificial. Los sistemas Deep Learning son capaces de entender un conjunto de datos imitando la capacidad cognitiva del ser humano y por ello realizar tareas específicas con gran eficacia. Para hacerlo, aprenden de la experiencia y por eso necesitan ejemplos que usualmente son supervisados por humanos. Aprenderemos de qué es capaz esta tecnología y cómo se puede aplicar a las empresas. Antes de darle paso a nuestro ponente de hoy, me gustaría presentarme. Me llamo Miguel González Saremeterio. Trabajo en investigación de algoritmos de inteligencia artificial y mi labor de hoy es de apoyar. Al final del seminario va a haber un turno de preguntas y hemos habilitado un chat por el que podéis formularlas. Una vez el ponente acabe su presentación, yo seré el encargado de trasladarle de viva voz esas preguntas que habéis dejado en el chat. El ponente de hoy es Alfonso Medela. Alfonso es físico y trabaja como científico de datos en el grupo de visión artificial de Tecnalia. Concretamente, investiga y desarrolla algoritmos de Machine Learning y aprendizaje profundo basado en redes neuronas para los ámbitos industrial y médico. Asimismo, es cofundador y CTO de una startup que se llama Legit. Espero que disfruten de esta ponencia. Les dejo con Alfonso Medela. Hola a todos. No sé si, bueno, se me escucha bien. Espero que sí. Vamos a empezar por la parte de, bueno, ya me ha presentado Miguel. Muchas gracias a todos los asistentes. Creo que es una charla muy interesante y como ha comentado Miguel, cualquier cosa que se me pase o cualquier cosa que no me dé tiempo a comentar, podéis preguntarlo en la parte final y en esos minutos pues os responderé a las dudas. Lo he estructurado en tres partes, ¿vale? Como cinco secciones. En la primera haremos una breve introducción y veremos qué son las redes neuronales. En la segunda parte, digamos el bloque más importante, veremos las redes convolucionales y cuáles son las ventajas o digamos la tecnología más novedosa respecto a, digamos, a los modelos de machine learning anteriores o redes neuronales más fundamentales. Y después veremos también una pequeña parte de cómo se entrenan redes que ya preexistentes. Luego, la parte final, que quizás sea lo más interesante para algunos tipos de perfiles, digamos que un poco más de gestión, sea las aplicaciones que le podemos dar a esta tecnología en nuestra empresa. Para eso lo que va a hacer es mostrar distintas aplicaciones, desde más industriales a aplicaciones más médicas e incluso alguna un poco más, digamos, artística para que veáis qué aplicaciones tiene todo esto. Entonces, vamos a empezar por la introducción. Vale, cuando hablamos de deep learning, la mayoría de personas, bueno, se pone, mezcla muchos términos. Aquí solemos hablar, se suele hablar de inteligencia artificial, big data, machine learning, deep learning, ¿no? Pero para asentar un poco esos conceptos, este gráfico me suele gustar mucho mostrarlo al principio de cualquier charla, de cualquier ponencia, porque es muy fácil de entender. Nosotros tenemos en un marco global, tenemos la inteligencia artificial. Al final, la inteligencia artificial no es más que cualquier técnica, ¿vale? Cualquier técnica que nos permite copiar en cierta manera el comportamiento humano. Entonces, aquí, evidentemente, dentro de todo esto, de este marco, entran las técnicas de machine learning, pero podrían ser cualquier otra, ¿vale? Podrían ser alguna fórmula matemática, que derivamos de algún experimento, eso serviría, ¿vale? Entonces, pero una rama muy importante dentro de la inteligencia artificial, o digamos que la mayoría de algoritmos, se componen de machine learning. ¿Cuál es la característica del machine learning? Pues es que, en vez de programar nosotros explícitamente algo, lo que hacen los algoritmos de machine learning es aprenden de los datos. Es decir, nosotros le damos ejemplos, por ejemplo, de mails que son spam y los mails que no son spam, y él solo aprende a ver qué hay ahí dentro para saber qué es spam o no spam. Y luego ya, en la parte final, tenemos los de deep learning, que son también un subconjunto dentro de machine learning, son algoritmos más específicos que, además de aprender ejemplos, son capaces de extraer patrones de esos datos y, además, patrones más complejos. Por eso, normalmente, digamos que se suele hablar de imagen, y es lo que vamos a ver, porque en imagen es donde se ha dado el salto más grande con el deep learning. ¿Por qué? Porque extraer patrones de imágenes es mucho más complejo que, por ejemplo, de data, igual de unos datos que tenemos de sensores. En este gráfico vemos también un poco lo que, por qué el interés del deep learning, sobre todo a nivel de performance, lo que ocurre es que cuando tenemos muy pocos datos, quizás no notemos esa diferencia. ¿Por qué? Porque los algoritmos de deep learning, como el nombre indica, con deep nos referimos a que son profundos y tienen muchos parámetros. Con muchos parámetros, me refiero a que podemos estar hablando de millones, 20 millones, 100 millones, dependiendo de la arquitectura. Entonces, en el régimen de pocos datos, quizás no notemos la diferencia respecto a algoritmos más tradicionales. En cambio, cuando nos vamos a aumentar esos ejemplos, es decir, no hay un número concreto, ¿vale? Cuando aumentamos esos ejemplos, lo que ocurre es que el deep learning gana de calle al machine learning en imagen y en lenguaje natural, sobre todo. Y para el que se pregunte por qué aparecen redes neuronales ahí, ahí nos referimos a redes neuronales no profundas, ¿vale? Algo, un algoritmo sencillito. Deep learning ya sería una red con muchas capas y muchos parámetros. Entonces, ¿dónde entrenamos estos algoritmos? Estos algoritmos se entrenan y es por ello que se ha empezado a entrenar algoritmos de deep learning recientemente, digamos que en los últimos 8 años aproximadamente, porque necesitamos mucho poder computacional. Se utilizan GPUs, unidades gráficas para entrenar. En este caso vemos una o varias, se puede utilizar más de una. Y el despliegue, lo bueno es que se puede hacer en cualquier tipo de dispositivo. Con cualquier tipo me refiero a incluso una CPU sencilla, que podría ser el portátil que estéis usando ahora mismo, por ejemplo, un ordenador de sobremesa y además dispositivos más pequeños, como podrían ser la NVIDIA Jetson, NVIDIA Drive PX, e incluso podemos ver un drone, o sea, lo podríamos meter en dispositivos más autónomos, como puede ser un drone, que se iría moviendo por el, vamos a ver, un drone que aprende a moverse por el espacio, pues podría llevar un chip con inteligencia artificial y recientemente, digamos que en los últimos años, se ha estado desarrollando mucho el tema de integrar el deep learning en dispositivos móviles. Entonces también podemos hacer el deploy de nuestro modelo, que ya está entrenado en un móvil. Aquí, en este gráfico, esto es algo que mis compañeros y yo sabemos mostrar mucho, se ve claramente en las acciones de NVIDIA ese boom del que hablamos de la inteligencia artificial. Ahora explicaré que es ImageNet, pero en este punto empieza ya a haber un desarrollo muy potente de deep learning y digamos que el hecho de tener esas tarjetas gráficas que nos permiten entrenar estos modelos que son tan importantes para muchos sectores de la industria, lo que hicieron es crear este pico de expectativa para NVIDIA debido a sus ventas de GPUs. Y aquí es donde, con lo que podemos entender de verdad por qué el deep learning marca la diferencia. Este gráfico está relacionado con la competición de ImageNet. ImageNet es un dataset de un millón de imágenes, más o menos. Tiene mil clases, mil categorías, y esas categorías son como, pueden ser razas de perros, aviones, vehículos, comida, de todo. Entonces, hasta 2011, el error que se cometía en predecir con un algoritmo entre esas mil clases era del 26%. Entonces, pues había un acierto aproximadamente del 75%. En cambio, cuando apareció la primera red convolucional llamada AlexNet, se produjo este gran salto, esta disminución de error tan grande que, bueno, ya empezó, pues la comunidad empezó a centrarse mucho en ello, ¿no? Dijo, esto es muy potente. Entonces, a partir de ese punto, hasta 2017 que se ha marcado aquí, no se sigue haciendo la competición, pero sí está el dataset público y la gente sigue mejorando esto. Esto se ha llegado a mejorar más aún. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Fijaos cómo ha ido disminuyendo el error de los algoritmos. Ahora estamos aproximadamente en un error de 2%. Pero claro, ¿cómo entendemos, cómo podemos saber cómo de bueno es esto, no? Normalmente lo que podemos hacer es, pues, o comparar con algoritmos anteriores, es decir, los de Machine Learning, claramente los bate, pero de calle. ¿Y qué ocurre? Vamos, ahí es indiscutible. ¿Y qué ocurre ahora si comparamos con un experto humano? ¿Qué hace un experto humano si intenta clasificar en esas mil clases? Pues, ronda un error del 5%. ¿Qué nos dice esto? Que el Deep Learning en tareas específicas puede incluso funcionar o funciona mejor que un experto humano. Eso, digamos que es un gran descubrimiento y un gran avance que nos muestra este gráfico. También he incluido, un poco más enfocado en el sector mercado, dos gráficos. El primero dividido por sectores, por segmentos, software, servicios y hardware. Y son, digamos que el mercado del Deep Learning desde el 2017 a lo que se espera. Hay varios informes de esto. Lo que se espera, el aumento exponencial, en cierta manera, que se espera en los próximos años. Se ve que, bueno, está bastante distribuido entre software, servicios y hardware. Y en cuanto a regiones, tendríamos que darnos cuenta que estamos en un buen sitio. En Europa se espera bastante movimiento respecto al Deep Learning en las empresas. Y, bueno, como siempre, tenemos a Norteamérica líder. Son los precursores en esto. Y siempre también Asia-Pacífico están siempre fuertes, pero porque tienen una regulación muy soft. Y se permiten jugar mucho con estos temas. Entonces, ya habréis oído que hay reconocimiento facial hasta en semáforos para multar a la gente, ¿no? Entonces, pues, por ese camino, pues, están desarrollando bastante rápido. Y he de decir que los chinos también, pues, tienen papers, la verdad, que muy, muy potentes. Entonces, bueno, ¿qué hay por abajo, no? ¿Cuál es la base de todo esto? ¿De dónde sale? Vale, pues, tenéis que tener en cuenta que hay muchísimas arquitecturas, pero una es a base de todas, del resto. Es decir, escucharéis arquitecturas convolucionales, recurrentes, LSTMs, GANs y un montón de cosas. Al final, todo se basa en perceptrones, ¿vale? Cada uno luego tiene sus variantes, pero todo surge un poquito de esta diapositiva. Aquí se hace una analogía entre una neurona biológica y una neurona exactamente como es dentro de un algoritmo de deep learning. En la izquierda veríamos, tendría varias entradas. Bueno, esto lo suele explicar Miguel. Me permitiré el lujo de decir algo mal, ¿vale? En la parte izquierda al menos. Las entradas, que son estos números de aquí, serían equiparables a las dendritas, ¿vale? Estas dendritas, que son varias entradas, que vienen varias señales, ¿vale? Para nosotros estas señales son números. Y esas señales se juntan en el núcleo. Es conjuntar, no me refiero a la siguiente operación. Aquí tenemos varios parámetros llamados pesos. Y lo que ocurre es que estos números se multiplican por el peso y se suman. Es decir, esta constante por w0, x1, por w1, tal, por este, todo se suma. Y finalmente se le aplica una función. Una función, como puede ser en este caso una step function. Es decir, todo lo que está por debajo de tal valor lo deja a cero y todo lo que está por encima lo pasa a uno. Y este valor es el que se transmite a la siguiente neurona. Es decir, al siguiente perceptron. Es muy, muy simple. Pero el hecho de combinar muchas de estas y con funciones de activación no lineales, lo que estás haciendo es crear una función gigante de muchísimos parámetros no lineal. Y al final los problemas más complejos, digamos que de la naturaleza, son no lineales. Y capturar esas no linearidades implica también muchos datos. Por lo tanto, si tenemos un modelo muy grande que captura no linealidades y muchos datos que presentan, digamos, que esa complejidad, lo que si somos capaces de aprender eso, estaremos lo más cerca posible de la realidad de nuestro problema. Entonces, para seguir con esto, ya os digo, va a ser un poco a rasgos generales muchas partes. Entonces, ¿qué hago yo cuando una vez tengo una arquitectura definida? Esto es, como lo suele llamar Miguel, esta es la receta de las redes neuronales. Porque aquí vemos todo lo que es importante para crear nuestra red neuronal. Además, está muy bien mostrarlo de esta manera porque se puede dividir por intereses, digamos, de distintos perfiles. Digamos que a un perfil más tecnológico le puede importar más todo esto de aquí abajo, del 2 al 4. Es decir, elegir una función para optimizar mi problema, optimizarlo con el optimizador y habiendo elegido una arquitectura que funciona bien para mi problema. Y alguien más en la parte de negocio, en la parte de gestión, puede estar pensando qué datos utilizo yo, qué datos tengo yo, qué hago con mis datos, cómo los pongo, qué es lo que necesito para crear una red neuronal. Entonces, está muy bien que los dos perfiles conozcan el proceso entero y sepan lo que hay detrás para tomar esas decisiones de manera correcta. Entonces, vamos a ver estos cuatro pasos en cuatro diapositivas solo. El dataset, luego veremos todo lo que se puede hacer con el DIP. El dataset es fundamental. Tenemos que tener claro que si no tenemos buenos datos, no tenemos buen resultado. Esto es lo que se llama garbage in, garbage out. Si nosotros, es decir, tenemos un sensor y no funciona y nos da una señal plana, si alguien espera aprender de eso, entonces está muy equivocado. No, no se puede. Pues lo mismo, si tenemos imágenes malas, por ejemplo, no tendremos los datos para aprender de ellos. Entonces, tener muy claro que hay que andar con cuidado con los datos. Una vez tenemos nuestro dataset elegido, con muchos datos, los máximos posibles y anotados, lo que necesitamos es optimizar una función. Es decir, nosotros tenemos que mejorar, tenemos que, tenemos muchos parámetros y tenemos que mejorar esos parámetros, tenemos que tocarlos un poquito para que funcione lo mejor posible para nuestro método, para nuestras imágenes. ¿Cómo se hace eso? Pues para distintos problemas hay distintas los expansions y ya la gente lo investiga. Por lo tanto, si quieres hacer un problema de clasificación, lo que habría es buscar que LOS se utiliza y se utiliza una LOS que se llama categorical cross entropy. Muy bien. Una vez la tengo definida, el objetivo es reducirla lo máximo posible porque esta LOS lo que nos dice es que cuando está más cerca de cero, nuestro problema va bien y cuando está aumentando, que la cosa va mal. ¿Vale? Es una, digamos que es una función que nos define eso. Una arquitectura, por supuesto. En este caso, en la izquierda veis la más sencilla, un perceptron. Y en la derecha lo que vamos a ver ahora de redes convolucionales. Eso sería una arquitectura, digamos así un poco de manera gráfica de una red convolucional. Y finalmente, pues tenemos una función, tenemos parámetros, digamos un montón de parámetros y hay que optimizar esto. ¿Cómo se hace? Pues con un optimizador. El objetivo es llevar el valor de esa función al mínimo absoluto a poder ser y no quedarnos en un mínimo relativo. Entonces, habiendo visto todo esto, hasta ahora no hemos visto nada especial. Hemos visto cómo se podría solucionar incluso un problema de machine learning. Simplemente donde la arquitectura hubiéramos puesto un modelo de machine learning. Bien, entonces, ¿por qué el DIP? Pues realmente, ¿por qué el DIP lo responde en las redes convolucionales? Las redes convolucionales se desarrollan de una manera bestial, como habéis visto, sobre todo por el computer vision. También, en parte, por el procesamiento del demógeno natural. Son muy distintos, pero ¿qué tienen en común? Pues lo que tienen en común es que las redes convolucionales son buenas para procesar datos de tipo grid. Es decir, aquí tendríamos un espacio, ¿no? Tenemos un grid en tres dimensiones. ¿Vale? Una imagen, al final, si está en escala de grises, lo que tenemos es alto o ancho. ¿Vale? Tenemos ahí unos grids, ¿vale? Unos números, unos píxeles en dos dimensiones. Si tenemos varios canales, tenemos tres dimensiones. Y si tenemos texto o tenemos una secuencia, lo que tenemos es una dimensión. ¿Qué es lo que ocurre, qué es lo que hacen las redes neuronales con ese tipo de datos? Voy a saltarme un momento a esta parte. La diferencia que tienen las redes convolucionales respecto a una normal es que capturan dependencias espaciales y temporales. Si nosotros tenemos una imagen y la ponemos como un vector, la pasamos por una red neuronal clásica o un modelo de Machine Learning, podríamos extraer información. Pero en ningún momento capturaríamos información espacial ni temporal. Es decir, no sabríamos de dónde están ubicadas las cosas, de sacar features, etc. Entonces, lo que ocurre con estos modelos es exactamente lo que vemos en esta diapositiva. En la parte del Machine Learning, podríamos hacer lo que os he mostrado, convertirlo en un vector e intentar predecir. Eso no funciona muy bien. ¿Por qué? Porque previamente debería haber un técnico, alguien que conoce tanto la programación, tanto como el problema, es decir, el dominio de las imágenes, y extraer él mismo las características. Es decir, estos píxeles de aquí, siempre que aparecen así agrupados, significan nariz. Estos píxeles de aquí significan un defecto en una viga. Entonces, él mismo tendría que definir esos patrones y después metérselos a la red. En el Deep Learning, no. Deep Learning, las redes convolucionales lo hacen todo ello. Es decir, hacen las secciones características y la segunda parte, digamos que la clasificación, segmentación, cualquier problema que estemos resolviendo. Siempre hablamos de clasificación en ejemplos porque es el más fácil, pero luego entenderéis por qué. Entonces, diferencia principal y la ventaja de Deep Learning, que es capaz de extraer características, tanto de imagen como de datos secuenciales. ¿Por qué eso es una ventaja? Porque identificar esas features por ti mismo implica no solo conocimiento de dominio, sino una gran variabilidad. En este caso, tendríamos que conocer, en este caso sería un dominio donde tendríamos caras, tendríamos que nosotros extraer manualmente qué significa una nariz, una boca, los ojos. Y en otro tipo de dominio, otro tipo de features. Pero el gran problema, aparte de que tengas que buscarte un experto que conozca, digamos, todo este ámbito, es toda la variabilidad que se encuentra en los datos. Esto, hasta que te pones con el problema no te das cuenta. Imaginaos que estamos haciendo un problema de perros y gatos. Un gato, pues, podría aparecer así, podría estar escondido, pero cualquiera que ve esto sabe que es un gato. En cambio, si nosotros al modelo le enseñamos que necesita, tiene que haber patas, tiene que haber, digamos, que parte del cuerpo, entonces nunca sería capaz de identificar esa imagen. Bien, pues, Deep está dando esas features él mismo, es mucho mejor que un experto haciéndolo por su cuenta. Vamos a saltar esta parte, que hemos explicado. Y ahora sí, la arquitectura que nos queda una vez tenemos una red convolucional es la siguiente. Aquí está un poco la magia, en esta parte. Este es el ejemplo típico de dígitos, que entran dígitos y tenemos que clasificarlos. En todo este bloque es donde se hace la extracción de características. Lo que tenemos es un filtro que se llama convolucional, que recorre toda la imagen buscando ciertas características. Y preguntaréis, ¿qué características? Pues las que aprende el modelo. Es decir, el modelo aprende lo que necesita para que funcione en ese problema. Si yo le digo, le meto estas imágenes de entrada y le digo clasifícame entre 0, 1, 2, 3, 9, el modelo empezará a aprender qué bordes, qué texturas, qué todo necesita aprender, qué filtros tiene que aprender internamente para que se ajuste al problema. Es decir, él mismo aprende todas esas features. Aquí tendríamos, este esquema viene de mí para separarlo. En el lado izquierdo, lo que os acabo de comentar, es el feature learning, que es totalmente automático. Y en la parte derecha, ya el problema en concreto. Clasificación, segmentación, object detection, lo que sea. Eso al final suele estar, son arquitecturas que ya están hechas. ¿Y cómo se hace esa extracción de características? ¿Cómo lo hace la red? Lo hace, cuando lo aprende, siempre es distinto, ocurren cosas raras, pues la verdad es que lo hace de una manera muy elegante y es que aprende de una manera jerárquica. Y es exactamente como lo haríamos nosotros. Aquí no os puedo hacer una analogía muy buena tampoco con el cerebro. No sé mucho de ello, pero empieza por crear cosas más básicas como líneas, bordes, texturas, colores, en la parte inicial de la red. Y a medida que va avanzando, va aprendiendo features más específicas del problema. Con features más específicas del problema, me refiero a que si estamos en el dominio de reconocimiento facial, aparecerán cosas como estas. Y en la parte final ya tendremos caras. Entonces esos filtros, de manera automática, esto que veis aquí es un ejemplo real. Esto lo ha hecho una red mientras aprendía reconocimiento facial. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? En esta parte, al principio, él solo va a ir aprendiendo esos filtros que tiene que buscarlos por aquí y combinarlos de bordes. Más adelante ha combinado todos esos filtros de bordes y ha sacado ojos, nariz, boca. Y más adelante ha combinado esos filtros de nariz, ojo, boca y ha creado caras a más grandes rasgos. Entonces, y después ha utilizado eso para diferenciar una persona de otra, por ejemplo. Todo lo ha hecho de pequeño a grande, de manera jerárquica. Aquí un pequeño vídeo que se ven visualizaciones de varios tipos de redes neuronales. Aquí tenemos el percentrón que os he comentado antes, pero muchos, ¿vale? Esto sería resolver el problema de los números, de los dígitos, con perceptrones. Son muchas, muchas neuronas puestas ahí, una detrás de otra. Y se iría activando, en la parte final, la activación correspondiente al número de la imagen de entrada. Aquí ya es multicapa, hay un montón, se estructuran en un montón de capas esos perceptrones. Se va a ver claramente. Aquí vemos que hay distintos niveles. Ya podéis ver. También, para que os hagáis una idea del nivel de cuántas conexiones y cuántas neuronas habrían este problema real, simplemente están mostrando el 2% en esta visualización. Imaginaos para un humano, para llevar cuentas de eso. Es imposible. No hay manera de saber qué está ocurriendo internamente. Y ahora la convolucional. La convolucional, en esta visualización, lo que está mostrando es como hay unos filtros intermedios que son como imágenes. Por eso vemos como unas imágenes. Son los filtros esos que recorren toda la imagen y buscan esas características. Entonces, esa es la diferencia. Y en la parte final sí, ya tendríamos una red neuronal que se llama Fully Connected. Es decir, ya la normal, ¿vale? Un par de capas o ni siquiera, o solo la de clasificación. Vamos para adelante. Sí que hay una parte, perdonad, para entender esto, me suele gustar mencionar. Esta parte no es más que coger una imagen que tiene un montón de números y convertirlo en un vector que representa lo mejor posible a esta clase. Es decir, es como, digamos, codificar esa imagen bien. Y ese bien dependerá de lo bien que se entrena todo lo que tenemos aquí y lo bien que extrae de las características. Entonces, es como hacer una reducción de dimensionalidad para después aplicar un algoritmo posterior. De todas maneras, se entrena todo a la vez, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo en la vida real. A ver. Ya estoy. Fine tuning. ¿Por qué muestro esta parte de fine tuning? Que es algo que suelo poner normalmente cuando es una charla más técnica porque es algo que se hace siempre. Siempre es el 90 y pico por ciento de veces cuando entrenas un modelo. Es decir, cuando nosotros tenemos un, pues preguntaréis a la empresa, yo no tengo tantos datos, no tengo millones. Claro, no tienes millones y no podemos entrenar 130 millones de parámetros. Pero, sí podemos coger una red ya entrenada y aprovechar esa red para entrenar menos parámetros. Ahora veremos por qué. Si nosotros intentáramos ajustar todos los parámetros de nuestra red, que son muchos, con muy pocas imágenes, podríamos llegar a tener el problema de overfitting. Overfitting es el problema que ocurre cuando tenemos una red que se ha sobreentrenado y ha aprendido demasiado bien nuestro dataset de entrenamiento. Es decir, es capaz de predecir incluso a 100% lo que tenemos aquí, pero después cuando te vas a datos que nunca ha visto, no acierta ninguno. ¿Por qué? Porque hace cosas raras así, tiene tantos parámetros que es capaz de ajustarse tan, tan, tan bien, que después, pues, no funciona bien en la vida real. Ahora, ¿cómo se evita este tipo de problemas? Pues, utilizando conocimiento previo. Esto otra vez, si está basado en cómo actuamos nosotros, cuando nosotros vemos algo nuevo, tenemos un conocimiento previo que utilizamos para categorizar eso. Si nosotros vemos una silla rara, quizás ya le estamos llamando silla. ¿Por qué? Porque se parece de alguna manera a una silla. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo internamente? Tenemos una base de datos de, digamos, de formas o de conocimiento previo que aprovechamos para aprender cosas nuevas. Ese es el concepto que se utiliza en Fine Tuning, que también es como hacer Transfer Learning. ¿Qué es eso? Es coger esta red entrenada en un montón de datos en ImageNet, que es la red que hemos hablado antes, que, bueno, son varias arquitecturas, ¿eh? Pero es una red entrenada en este dataset y aplicar, utilizarla para nuestro problema. ¿Qué es eso de utilizarla para nuestro problema? Imaginaos que tenemos imágenes histológicas. Y preguntaréis, pero es que no se parece nada a aviones, etcétera. Ya, pero como habéis visto, esto aprende de una manera jerárquica. Y podemos entender que la mayoría de pesos, es decir, de parámetros que hay aquí, de filtros, sirven para nuestro problema también. ¿Por qué? Porque son muy básicos. Son bordes, líneas, etcétera, con la que después construyes las filtros más específicas de tu problema. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que si tengo una red de 130 millones y tengo que entrenar 50 millones, me permito utilizar menos datos. Entonces, eso es perfecto. Esto es lo que en la práctica se hace casi siempre. Y nosotros, la mayoría de cosas de redes que entrenamos, lo hacemos así, mediante fine tuning. Por lo tanto, si para resolver un problema práctico, ya se encuentran estas redes pre-entrenadas, las cargamos y las entrenamos a partir de ese punto. Eso es un poco algo que quería hacer hincapié y es por eso que tenía una imagen por aquí, siempre la salto. Que es la de, que es más fácil aprender para alguien que nunca ha visto, aprender un lobo, si previamente ha visto lo que es un perro. ¿Por qué? Porque ya tenemos un conocimiento de qué es un hocico, qué son los, qué son ojos, qué son las orejas, etcétera. Alguien que nunca ha visto nada parecido, habría que enseñarle esos conceptos o tendría que mentalmente estructurar su cabeza para, que tendría que estructurarse para entender ello. Eso. Y ahora sí, vamos a ver las aplicaciones. Tenemos tiempo todavía. Es verdad que voy un poco en carrerilla. Vamos a empezar con las aplicaciones. Vale, antes de empezar con ello, mencionar otra vez que estas aplicaciones podemos funcionar a un nivel muy avanzado, muy, muy avanzado, pero siempre dentro de una, en una tarea, realizando una tarea. En el momento que extrapolamos algo nuevo con nuestra misma red, va a fallar si no la volvemos a entrenar. Entonces, yo tengo un modelo que sabe hacer muy, muy bien, incluso mejor que mis expertos, una cosa. Vale, eso tiene que ser, tiene que quedar muy claro. No podemos esperar que nos empiece a resolver mil problemas. Perdón, que se me ha ido. Vale, y de nuevo, empezando en la parte más fácil, clasificación. Podemos resolver problemas de clasificación, que sería darle una categoría, asignar una categoría a nuestra imagen. ¿Para qué sirve eso? Pues sirve para varias cosas. Podemos detectar, por ejemplo, defectos que estén presentes en una imagen. Podemos detectar enfermedades. Detectar qué persona es la que está en la imagen. Mediante una imagen u otro tipo de datos podemos detectar fraude. Y un ejemplo muy concreto sería relacionado con el COVID-19. La detección de COVID-19 se puede realizar mediante radiografía de tórax. Y lo que se hace es, se parece en cierta manera a la neumonía. Entonces, el objetivo es diferenciar si esta radiografía es normal neumonía o COVID-19. Eso sería la clasificación. Tú lo que tienes de dato de entrada es esto. Y ahora, a partir de esto, al igual que haría un médico teniéndose adelante, hay que darle una clase. Eso es exactamente lo que haría el algoritmo. Nos devolvería. Esto es COVID-19. Esto es neumonía. Entonces, esto es un ejemplo muy práctico que está, que la comunidad está trabajando en ello ahora mismo. Utilizando el mismo concepto de clasificación, pero un poquito más en detalle, se puede hacer detección de objetos. Esto viene muy bien en la industria. Ahora os voy a enseñar un ejemplo. Porque la clasificación nos da la clase de toda la imagen. Pero muchas veces en una imagen pueden aparecer varias cosas. En este caso, vemos lo que es Object Detection, que sería, nos puede decir dónde está la misma clase varias veces. Es decir, vemos el gato que nos detecta los dos gatos, nos detecta también el pato y el perro y nos dice exactamente dónde está en la imagen. Esto también lo podemos hacer con el Deep Learning y mostrando una aplicación en concreto. Bueno, os voy a enseñar un vídeo. Esto se puede hacer en tiempo real también. Esto está muy, muy desarrollado. De hecho, estos modelos se pueden descargar de internet ya. Este, pues, es un modelo que es capaz de detectar vehículos y personas y sabemos que ahora veremos aplicaciones de esto. Pero bueno, ya os hacéis una idea, ¿no? De lo que supone esto. Y en un entorno industrial, pues, sirve este sistema. Es capaz, el sistema surging, que está desarrollado por nuestro grupo, es capaz de detectar distintos tipos de defectos en vigas. Son vigas que van muy rápido. Ahora no recuerdo cuántos metros por segundo, pero muy, muy, muy rápido. Al rojo vivo y con un tipo de cámara, pues, sacando la imagen y pasándola por un modelo Deep, se puede obtener la localización exacta de los defectos que se han detectado. Esto puede servir porque a veces el operario tendría que revisarlo después, pero el hecho de detectar esto de una manera, digamos, un poco en real time, pues, nos puede dar una gran ventaja. ¿Vale? 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 Hay otra aplicación que puede ser muy interesante, que es la de estimación de pose, que esta puede derivar en muchas cosas, ¿vale? Pero, digamos que la base de la estimación de pose es dar los puntos exactos de las coordenadas de la, digamos que de la localización de varias partes del cuerpo de la persona. Bueno, esto, ¿qué se puede hacer con algo así? Pues, una de las aplicaciones que, bueno, hay impensas por aquí también desarrollándolas, es la de biomecánica. Te puede estar informando de si estás realizando un ejercicio mal. Con este hombre, creo que, mostraré un ejemplo. Ahora fuerza los brazos cuando los pone hacia afuera. Ahí está. Y es capaz, pues, de detectar esa posición errónea. Un ejemplo que os puede resultar más cercano, aunque, bueno, esperemos que esto no es algo que ocurra habitualmente, ¿no? Esto sería perfectamente detectable. Un infarto en un sitio donde no hay nadie y donde la cámara, pues, puede lanzar un warning de que no es simplemente alguien que se ha caído, sino que se ha caído y sigue en el suelo. Y, bueno, esto ya es una aplicación más de seguridad que, bueno, esta cámara podría estar grabando alguien ahí, pero es que sabe que está haciendo un movimiento, pues, de algo que no está permitido. Entonces, no solo lo que se puede obtener del deep learning, sino que luego todo lo que podemos pensar y lo que podemos hacer a partir de ello. Esta foto otra vez, esto se puede enfocar mucho a deportes y a seguridad y a análisis de comportamiento. En este caso, pues, podría estar aplicado también, este es un ejemplo, lo que os he comentado, los chinos, esto aquí no lo vais a ver, de detección, pues, de robos. Y ya llevando un nivel un poquito más al extremo, ya en vez de clasificar la imagen o la, o dónde está o la posición del cuerpo, ¿por qué no clasificar el píxel? Es decir, este píxel es persona, este píxel de aquí es fondo, o este píxel es piel, este píxel es barba. Eso se puede hacer también. Vamos a ver, este vídeo, me va a saltar, me va a dar, vale. Segmentar en una imagen supondría lo siguiente. Ahora, si tenemos un MRI aquí, segmentar sería decir que estos píxeles verdes pertenecen a una clase y los otros píxeles a otra clase. Esto, en el caso de los defectos, ¿cómo podría ser? Pues, en vez de marcar una cajita, si a nosotros nos interesara saber el área exacta de ese defecto, lo que tendríamos es el defecto píxel a píxel segmentado y el resto como no defecto. Como os he dicho, la ventaja de esto es, si tenemos una aplicación, a nosotros se nos ocurre que nos interesa el área o la superficie de ese defecto, pues sería un problema muy adecuado a resolver. Esta imagen es muy visual y aquí se entiende mejor eso de la segmentación. En este caso se está segmentando la parte de enfermedad de una hoja. Como veis, pues la parte dañada quedaría identificada o detectada y el resto está en negro. Entonces, estos algoritmos son capaces de hacer eso también. Volviendo al ejemplo anterior del COVID, en el COVID simplemente hemos dicho si era COVID o no era COVID, pero es que también podemos segmentar el pulmón. Quizá luego podríamos recortarlo dependiendo de nuestro interés. Podemos llegar incluso a hacer cosas como el image captioning, esto es combinar procesamiento de lenguaje natural e imagen. Las redes neuronales son capaces de entender lo que hay en la imagen y de describir eso mediante palabras. Un ejemplo muy práctico, aquí estoy con mis compañeros, esto lo dice en Facebook, si entráis en el código de la página, vais a una imagen que tengáis y si vais por aquí, pone la imagen puede contener cinco personas, incluido Alfonso Medela, personas sonriendo. Pues esto lo hace con todas las fotos que subáis. Instagram también porque es de Facebook. Entonces, image captioning está muy trabajado para, sobre todo, para conocer el contenido de esas imágenes. Entonces, veis aquí cómo se pueden unir esos dos mundos. Este, esto es, vamos, que el reconocimiento facial es, digamos, que una de las cosas más desarrolladas en el deep learning. Vamos a saltar este vídeo, pero bueno, ya sabéis que se utiliza sobre todo para biometría, biometría facial, para desbloqueo de móviles. Y también se está utilizando en ciertas videovigilancias. Este ejemplo sí me interesa que lo veáis. Esto es en China también. Esto detecta la cara y después si tienes mascarilla o no. Esto realmente es muy fácil de hacer, pero casi imposible implementarlo. Pero bueno, de nuevo, en China ya veis que hay de todo. Entonces, y pues por la parte más artística, para que conozcáis, las redes neuronales son capaces de generar contenido increíblemente real. Tan real como estas fotos, estas imágenes de personas que veis aquí, que para el que no me crea, han sido generadas por una GAN que sirve para, en cierta manera, pues hacer cosas artísticas. O incluso, si tenemos un dataset, podemos aumentarlo. Si con ese dataset aprendemos una GAN de este tipo y somos capaces de generar más caras, pues tendremos un dataset de caras infinito. Bueno, esto es This Person Does Not Exist y es generación de caras ultrarrealistas mediante una red neuronal de envidia. De hecho, tiene para generar arte, gatos, caballos, un poco de todo. Incluso moléculas. Se las inventa, básicamente. El problema es eso, que se invente cosas que no, por ejemplo, enfermedades, pues que lo haga mal. Pues eso es peligroso. Esto normalmente no se usa para, no es algo muy utilizable en entornos industriales o médicos. Y ya he incluido alguna cosita también de texto ya para ir acabando. Como os he comentado, texto se puede hacer con redes convolucionales. Y también el estado del arte es con redes recurrentes, con LSTMs y GRUs. Al final es lo mismo, el concepto es el mismo, es el uso de secuencias. Test classification, lo que se puede hacer mediante este tipo de algoritmos, es clasificar, por ejemplo, tweets o clasificar documentos. Es decir, lo que hacen es recorren todo ese texto y buscan patrones, buscan el contenido para clasificarlo en las clases que nosotros le digamos. En este caso, se ha aplicado también a temas del COVID. Es un ejemplo que me compartió mi compañero Miguel. Aquí, como menciona, es difícil para los profesionales estar al tanto de todos los temas, toda la nueva información del COVID-19. Entonces, en este gráfico así tan lioso, lo que vemos son todos los textos que se han encontrado de publicaciones del COVID separadas por clases. ¿Qué tipo de clases? Pues clases que tienen, digamos que el tema en común. Si tú estás interesado en cierto tema, tú puedes poner tu documento o tu publicación ahí y que busques similares. Por ejemplo, si tu tema cae por aquí, este clúster de aquí sería el que a ti te interesa o al menos los que te interesaría mirar los primeros. Entonces, es una forma, digamos, que de agilizar el trabajo y de también entender qué es lo que tenemos entre manos. Ya veis que aquí hay un montón de clases, ¿no? Hay un montón de clústeres. Y, bueno, ya para acabar, esto sí, los asistentes de voz son Deep Learning. Deep Learning también es capaz de la voz de hacer speech to text, es decir, pasar de voz a texto. Incluso de texto a voz, últimamente, con el tema de Google, Google es capaz de sintetizar voz muy real y crear conversaciones reales. Y, muy importante, pues, monitorizar sobre todo todo lo que está ocurriendo en nuestra planta, todo lo que está ocurriendo en nuestra empresa. Y con monitorizar no me refiero a ningún dato en concreto. Podemos tener todos los que queramos, los sensores, las imágenes, los emails, el texto, entonces, cualquier aplicación que nos interese. Entonces, bueno, para finalizar, dejar claro los conceptos de que Deep Learning, por lo que se está hablando tanto últimamente, la inteligencia artificial es exactamente por el Deep Learning. Deep Learning supera a los humanos, a los expertos incluso de la misma, en ese ámbito, en un montón de tareas. Reduce el tiempo procesado. Es decir, si tuviéramos que tener muchas personas haciendo algo, pues, el coste y el tiempo que supone eso, reducimos el, digamos que los humanos, ¿no? Que es lo que tenemos que tener ahí. Y, además, es aplicable a un montón de tipos de datos, sensores, imágenes, textos, series temporales, grafos. Aunque grafos y ese tipo de, otro tipo de datos, pues, puedan suponer una complejidad añadida. Entonces, pues, esto es todo. Daros las gracias por asistir. Ahora responderé a las preguntas que hayáis ido formulando. Así que me quedo a la disposición de que mis compañeros me lo digan. Cualquier contacto, eso. Mencionad que podéis escribir tanto a Miguel como a mí. Tenéis ahí nuestro mail de Tecnalia. Así que sentidos libres también. Pues, si ahora no queréis formular una pregunta o no os surge ahora, pues, podéis hacerla cuando queráis. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Sí que ha habido más cosas, pues, entonces, se lo va a pasar a hablar de voz, Alfonso, Alfonso. Sí, coméntamela. Sí, una pregunta interesante que venía por aquí. Decían, cuando no se tienen suficientes datos, ¿se puede utilizar cualquier modelo preentrenado? Bueno, cuando no se tienen suficientes datos, lo que se hace es empezar de un modelo preentrenado. Eso siempre sería muy difícil, en este caso, hacerlo sin preentrenado. Y, en concreto, la pregunta, hay que buscar el modelo preentrenado más cercano a tus datos. Es verdad que ImageNet es tan, tan variado y tan grande y tantas imágenes que los modelos preentrenados de ImageNet funcionan los que mejor casi siempre. Pero si hay modelos preentrenados en muchos otros datos, como caras, como podría ser, digamos, de comida, etcétera, que si encuentras esos modelos, o gente que ya ha entrenado su propia red, estaría muy bien de empezar de eso. Pero, vamos, que realmente ImageNet, con la variabilidad que tiene, funciona muy, muy bien, incluso en dominios muy distintos. Eso tenerlo en cuenta. Muy bien, pues, hay más preguntas por aquí. Preguntan, una pregunta técnica, ¿qué tipo de frameworks de desarrollo recomiendas? Por ejemplo, TensorFlow, etcétera. Sí, yo, bueno, nuestro equipo, principalmente, tenemos todo el mundo en TensorFlow, pero con Keras, sobre todo. Sí que hay compañeros que se bajan al nivel de TensorFlow. Yo alguna vez he hecho alguna cosa en TensorFlow, pero normalmente, digamos que para la mayoría de problemas con utilizar Keras, que es una API por encima de TensorFlow, da de sobra. Para todo lo que hemos mostrado, casi siempre se puede utilizar Keras. Hay algún compañero que utiliza PyTorch, y yo estoy utilizando ahora a veces PyTorch, está súper bien también para aprender, que se entiende muy, muy bien. Y en el caso de querer hacerlo todavía más fácil, existe por encima una capa que se llama Fast AI. Y Fast AI tiene incluso cursos de cómo utilizar su propia API. Puedes estar desarrollando un modelo de clasificación en dos días. O sea, es ver el vídeo, tener el código y lo adaptas a tus datos en nada. Por lo tanto, es mucho del gusto de cada uno. Solo mencionar que TensorFlow quizá esté mejor para hacer el deploy final, para páginas web, para dispositivos más pequeños. Está súper pensado, porque lo tiene Google desde hace tiempo y pues le dan mucha salida. Muy bien, muy bien. Más preguntas dicen, bueno, aquí lanzan tres. La primera, ¿qué tecnologías de software estás utilizando? Bueno, es PyTorch, pero acabas de responder. Pero pregunta concretamente, ¿es Python, MATLAB o cuál? ¿Cuál recomiendas? ¿Qué lenguaje de programación? Sí, vale. MATLAB no para esto. He utilizado MATLAB, pero no para DIP nunca. Sin duda, Python va a haber un cambio en el futuro. Está siempre en el proceso de la gente. Se va a cambiar a tal, se va a cambiar a lo otro. Pero ahora mismo, casi todo, casi todo, todo, todo es en Python. Python es, sin duda, lo recomendable de aprender. Uno, porque es súper fácil respecto a otros lenguajes. No digo que sea fácil, pero aprendas en un día. Pero es mucho más fácil que C++, que Java y que otros lenguajes. Y es donde está todo. Yo no tiraría por R. R es, yo también he utilizado R, es más de visualización, estadística. Para eso está muy bien. Pero sin ninguna duda, Python. Preguntan también, ¿por dónde empiezas para crear una red de neuronas? Es decir, ¿qué cantidad de capas pones? ¿Qué cantidad de neuronas en cada capa? ¿Qué funciones de activación utilizas? Bueno, no sé si podrá repreguntar. Yo también me gustaría decir a esto que eso es más, si la persona que está preguntando esto quiere hacer una aplicación, ni siquiera debería preocuparse tanto por eso, porque realmente no hay una ciencia que diga, nadie ha demostrado que es mejor una capa, o sea, 100 capas que 101. Sí, es verdad que se ha demostrado que cuanto más grande sea la red, siempre y cuando tenga unas capas que se han ido investigando, que se llaman batch normalization y otro tipo de capas, siempre y cuando las tengan por dentro, cuanto más grande mejor. Porque después, aunque tengas muchos parámetros, siempre puedes aplicar regularización. Y es decir, aunque tengas demasiados parámetros, siempre puedes adaptarlo en cierta manera a tu dataset. Pero es que no hay respuesta para decir pon tres capas o cinco capas. Es un poco estirar de las arquitecturas que mejor han funcionado, de gente que ha investigado eso y solo eso. Por lo tanto, yo me basaría más en investigaciones y utilizar lo que ya hay y buscar siempre el estado del arte. Estoy utilizando una ResNet y de repente veo que la mejor es EfficientNet, que la hizo no sé quién y la ha superado. Pues la apruebo. Muy bien. Otra pregunta. Dicen, ¿tiene sentido utilizar Deep Learning para modelar la normalidad? Es decir, clasificar un comportamiento normal o anormal de un equipo. Especialmente cuando tienes de cinco a cincuenta parámetros y no muchos históricos. ¿Sería Deep Learning en la tecnología? Mi opinión no. O sea, desde luego no una red, una arquitectura monstruosa. Como mucho podría ser una red neuronal que pueda llegar a tener ciertas capas, pero necesitaría los datos suficientes. Que tenga pocos atributos de entrada, que comentas cinco, tampoco debería delimitarlo a decir Deep no. Porque por una parte puede ser interesante Deep, si hay datos suficientes, perdona. Porque, como os he comentado, es capaz de encontrar esas no linealidades. Que si, por ejemplo, tú tienes X e Y y con esos datos no separa bien las clases. Pero con X al cuadrado más Y al cuadrado, si separas bien las clases, porque en otra dimensión, casualidad, pues se da un plano de corte perfecto de esas dos clases. Entonces, el Deep Learning, como tiene internamente esas funciones no lineales, es capaz quizá de funcionar mucho mejor que un modelo lineal. Entonces, iría por una red neuronal sencillita, en caso de probar Deep, pero no me mojaría mucho más. No me pondría a hacer muchas vibrerías con Deep Learning. Otra pregunta. ¿Existen plataformas para uso genérico como Watson y IBM, donde tú pagas para aplicarlas a tu propio problema? ¿Cómo es de útil esto frente a desarrollos específicos? Sí, sí existen, existen de esas, IBM Watson, también Google AutoML, no estoy seguro si se llama así, y también tiene Amazon Web Services, tiene AWS Recognition. Tiene modelos de reconocimiento de personas, de sonrisa y algunos muy específicos. Entonces, si tu empresa necesita exactamente eso, no veo por qué no, pero es poco flexible. Entonces, el hecho de tú tener el control te da el poder de, digamos, que de hacer muchas más cosas. Sí que es verdad que puedes entrenar esos modelos a veces en AutoML en la nube misma, pero yo no lo he hecho. Entonces, no te puedo asegurar que, cómo de mejor o peor funcione. Entonces, sí que hay, podrías probarlo, pero no te puedo asegurar yo. Otra pregunta dice, ¿en qué grado depende la respuesta real time de la velocidad de entrenamiento y del hardware disponible? O sea, ¿de qué depende en los temas de Deep Learning, en la velocidad? La velocidad, la velocidad de entrenamiento depende de, uno, la arquitectura que cargamos, el número de parámetros que tiene, lo que ocupa en memoria esa arquitectura, y sobre todo, dos, los tensores de entrada. Lo que le metemos de entrada, al final, los frameworks los convierten en tensores. Tensores, por ejemplo, una imagen de cuatro dimensiones, porque tendría las tres dimensiones de la imagen, más que metes muchas a la vez, ¿vale? El bat, que se llama el bat size. Lo que ocurre es que cuanto más grande la imagen, cuanto más canales y cuantas más imágenes metamos de golpe, más memoria consume. Entonces, la velocidad depende de nuestro, tanto de nuestro hardware, como de la arquitectura y de los hiperparámetros que definamos y del tamaño de imagen. En entrenamiento no hablamos de real time, porque el entrenamiento tarda lo que tarda. Hablamos de real time, sobre todo, cuando predecimos. ¿Somos capaces de predecir en 0, no sé, en 0,1, con un segundo? Pues, en CPU depende qué modelo, seguramente no. Entonces, cuando ya nos vamos a real time, tenemos que tener en cuenta desde el principio del entrenamiento de la red que nosotros queremos real time. ¿Por qué? Porque tenemos que entrenar una arquitectura pequeñita, tenemos que tener en cuenta el tamaño de entrada de imagen y después, cuando hagamos el deploy, si no nos da, igual incluso tendríamos que predecir en GPU. O sea, tenemos que estar preparados para ello, porque la CPU no sabemos si nos va a asegurar el real time. Pero sí hay modelos de detección de reconocimiento facial que funcionan en real time en mi ordenador mismo. Los pruebas con la cámara y funcionan. Entonces, hay que andar con cuidado antes de entrenar. Tiene un par de preguntas sobre aplicación. Pregunta, ¿tenéis experiencias en tráfico, polución y gestión de rutas? ¿Qué se puede usar y hacer en este sentido con Deep Learning? Bueno, nosotros en tráfico, en gestión de rutas, etcétera, 0. Nosotros me refiero a Miguel y yo dentro del equipo. En Tecnalia hay expertos en esto. Entre ellos, yo conozco a Eneco Saba. Eneco Saba tiene desarrolladas aplicaciones de gestión de rutas. Bueno, espero que no sea Eneco que me hace la pregunta, ¿no? Y bueno, entonces, ahí lo que se aplica, sí que se aplican modelos para hacer eso mismo. Pero nosotros personalmente, ahí no te, sinceramente no te puedo decir más. Otra pregunta de aplicación, dice, ¿se podría detectar defectos monitorizando la imagen de una sala de máquinas a través de cámaras? ¿Se podría detectar fugas, roturas, oxidación? Sobre todo, lo que está claro es que todo lo que es visible, me refiero a visible por una cámara, porque visible por una cámara puede ser lo que es visible por una cámara ultravioleta, que no es para ti, ¿vale? Todo lo que se puede observar en una imagen, evidentemente se puede, lo que no se puede. Hombre, vamos a llevarlo al extremo, lo que no puedes poner es una cámara en la planta y esperar que vea algo que no se vea. Pero, si eso que dices de oxidación, la oxidación entiendo que sí es observable, si el sistema está instalado en cierta manera, que puede detectar, puede ver eso, pues con un modelo de deep learning podríamos decir, incluso podríamos entrenar un modelo de grado de oxidación, de detección de oxidación y de defectos, depende de qué defecto. Por ejemplo, se puede detectar defectos en piezas, puede estar pasando piezas y sí le puedes, sí puedes sacar una foto a cada pieza y decir si está defectuosa o no. Ese tipo de cosas se puede hacer. No sé si estoy respondiendo realmente a la pregunta, pero sí se puede. Una pregunta un poco más técnica. Dice que en cuanto a la confusion matrix y accuracy score, habría algunos baremos para saber que si nuestro modelo es aceptable, teniendo en cuenta eso. Quizás centrándonos en minimizar al máximo los falsos negativos. Sí, esto es que parece un poco mal en la respuesta, pero es como, es depende del problema. A veces, me siento mal respondiendo así, pero, por ejemplo, a veces la curia así no vale para nada. Y para nada es para nada porque si tú tienes ceros y unos, y los unos son enfermedad y los ceros son pacientes sanos, lo normal que te ocurre es que tienes muchos más sanos cuando sacas. O sea, la gente en general, y digamos que me alegro, ¿no? Que estamos mejor, estamos no enfermos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú coges un modelo y predices que todo el mundo está sano, tienes una curia así en el mundo muy alto. En ese caso, tienes que medir otras métricas que se enfoquen a ver si eres capaz de detectar el caso anómalo, la enfermedad. Entonces, en ese caso sí, en el Confusion Matrix te deberías de fijar en los aciertos en tu clase que te importa. Entonces, si tienes muchas clases, va a ser difícil mediante la Confusion Matrix y quizá te interesará mirar más métricas como F1 Score, como el AUC, el AUC, que es Area Under the Curve. Son métricas que al final tienen en cuenta este tipo de desbalanceos. Entonces, si, por lo tanto, lo aconsejo buscar la métrica que te da la respuesta a tu problema. Si en el caso anterior la respuesta era, quiero buscar la gente, ¿cómo encuentro a la gente enferma? Pues tengo que detectarla. Y tengo que ver cómo de bueno soy detectándola, pues busco la métrica para eso. Sí, bueno, solo un apunte a esta pregunta. En el caso, por ejemplo, de detección de alguna patología médica, por ejemplo, detección de tengo cáncer, no tengo cáncer. Si minimizas los falsos negativos, estás haciendo bien. Sin embargo, en detección de fraude, si minimizas los falsos negativos, estás haciendo justo lo contrario. Entonces, depende totalmente del problema. Exacto. Hay que andar con cuidado con dar demasiados, a veces igual, falsos positivos o falsos negativos. Y, por ejemplo, aplicándolo a otra aplicación. Si tú estás haciendo, habéis visto el vídeo de detección de objetos de personas y buses y vehículos. Si en ese vídeo hubiera demasiados falsos positivos, estaríamos saturando la imagen de cuadrados, así por todos los lados, rectángulos. Es decir, está detectando cosas a lo loco. Entonces, ¿realmente es bueno eso para esa aplicación? Pues los falsos positivos son malísimos para esa aplicación. Y otra pregunta, dice, ¿qué opináis de Azure Machine Learning? Yo como trabajador de Tecnalia, bien, no lo he usado mucho, te puedo hablar más Miguel, pero yo soy de AWS. ¿Habéis utilizado algún otro sistema como Amazon o Azure? ¿Qué ventajas tienen? Eso igual te lo paso a ti, Miguel. Te paso a la hora. Lo cierto es que nosotros como investigadores desarrollamos aplicaciones que son un poco raras. Que un Azure o que un Amazon no pueden resolver con facilidad. Pero lo cierto es que estas herramientas pueden resolver un montón de problemas y que son útiles para un montón de aplicaciones. Y son útiles. Además, la ventaja que tienen es el despliegue, que lo tienen muy trabajado en diferentes sistemas, distribuido o no distribuido, en la nube o en local o lo que sea. Y además también tratan lo que es el workflow de la solución desde principio a fin. O sea, tratan desde la ingesta de datos, desarrollo del modelo, entrenamiento del modelo, despliegue del modelo. Entonces, nosotros vamos un poco más personalizado. Hacemos las redes nuestras propias, investigamos. Y entonces, para hacer un desarrollo tan específico como el que hacemos nosotros en Tecnalia, no valdría un Azure Machine Learning. Puede servirnos a veces, pero lo cierto es que no lo utilizamos. ¿Hay más preguntas? Más preguntas. ¿Es necesario una GPU para despliegue un modelo Deep Learning? No. De hecho, ahora mismo, en Tecnalia creo que el despliegue de varios modelos sí está hecho en GPU. Si te lo puedes permitir, sí, pero no es necesario. Y si tu aplicación, lo primero que haría es probar cómo rápido funciona, en CPU, modelos así pesados te pueden devolver el resultado en unos segundos. Depende de qué tamaño se estés manejando. Entonces, aquí otra vez de nuevo, es un poco, los números, dar los números es difícil y depende mucho de la red que has entrenado y la aplicación que tú quieras. Si tiene que ser real-time y no te da real-time, igual sí que tienes que meterle GPU. Y también un apunte, igual GPU viene bien si tienes que predecir muchas cosas a la vez. Si quieres predecir 100 imágenes a la vez, es mucho en memoria. La CPU se volvería loca. Si vas a predecir más de una cosa, más de una imagen, más de un dato a la vez, sí es conveniente una GPU. Otra pregunta. Mira, hablaste de que hacen falta datos, un dataset. ¿Cuántas imágenes hacen falta para entrenar un modelo de Deep Learning? Sí. Eso es una pregunta muy típica. Al final, para entrenar un modelo de Deep Learning, no hay un número exacto de imágenes. Y realmente esto, como podéis ver antes, con la variabilidad que hay, cuanto más variabilidad, seguramente más datos haga falta. Como hemos visto antes, el gato ese deformado, si nunca vemos ese gato deformado, va a ser más difícil predecirlo. Entonces, un dataset de miles de imágenes, yo lo suelo considerar bastante bueno. Y un dataset de cientos de miles de imágenes es muy, 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 muy bueno. Porque tener cientos de miles de imágenes anotadas, o sea, mil imágenes, 200 mil imágenes anotadas, es una barbaridad. Y eso funciona, con eso suele funcionar muy bien. El problema, andar con cuidado, cuando estamos entrenando con 10.000 imágenes, 15.000, el resultado de validación, hay que andar con cuidado. Y a veces hay que cogerlo con pintas. Hay que probar después en producción cómo funciona el modelo. Porque como aparezcan cosas un poco fuera de lo que había en el entrenamiento, ¡pum! Fallo. Así que un poco, eso. Muy bien, pues yo no veo más preguntas por aquí. Así que, bueno, podemos dar por terminado el webinar. Quería agradecerte, Alfonso, por dar esta charla. Y, bueno, antes de terminar la sesión, me gustaría informarles de que la grabación de este webinar va a estar disponible próximamente en el canal de YouTube de Tecnalia. Asimismo, en breve van a recibir una encuesta para hablar de esta sesión. Tiene como objetivo el mejorar la calidad de nuestros seminarios. Y también ofrece la posibilidad de indicar si tienen interés en ampliar más información sobre algún aspecto. Y quisiera decir también que hemos dejado nuestras direcciones de correo electrónico en el chat por si quisieran seguir en contacto con nosotros, hacernos más preguntas. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta pronto. Gracias a todos. Gracias a todos.